Tu familia, con el rezo de la coronilla y el santo rosario. También Luisa nos está pidiendo oración. Ella pide por su hermano Leonzo Muñoz que en estos momentos le darán una quimioterapia. Una quimioterapia más fuerte para que Dios le dé fortaleza. Y ofrecemos este rezo de la coronilla y el santo rosario. Por todas las personas que en estos momentos están en una cirugía. Van a entrar una cirugía, una quimioterapia. También por Lalis que pues estará acompañando a toda su familia. Por todas las personas que ofrecemos Señor este rezo de la coronilla y el santo rosario. También por todas los matrimonios. Las familias que van a viajar, que están viajando. Por todas las familias que en estos tiempos a veces tienen mucha tristeza, sufren depresión o soledad. Ya que a veces pues se sienten muy abandonaditos. Pedimos por ellos. También por todas las madres con hijos que, con sus hijos que tienen autismo. Por todas estas madres que Dios les dé fortaleza, les dé sabiduría para guiar a sus niños. Para guiarlos. Que les dé esa paciencia, ese amor. Y que siempre en el camino encuentren ángeles que les puedan ayudar. Les puedan brindar amor. También pedimos por Radio Virgen de Guadalupe. Todas las peticiones e intenciones que llegan día a día. También por todas las misiones de Radio Virgen de Guadalupe. Especialmente por esta misión del viaje del viernes hacia Dallas. Para que lleguen con bien. Le pedimos Señor. También por Rocío Romo. Rocío Buenrostro. Todas las familias que nos acompañan a través de las líneas telefónicas. Señor, te pedimos por ellas. También por Alma Samarrón. Angélica. Por ella y su familia. Araceli Ramos. Por Betty. Por Chaito. Por Elvia. Por Evaristo. Por María Fernández. Especialmente por su esposo Mauricio. Por Perla Acú. Perla Villanueva. Por el Señor Kenny. Por Claudia Martínez. Por Lali Sánchez. Por la señora Elenita. Por Urdes Morales. Especialmente por su hermana. Por su madre. Por Luisa Fuerte. Por ella y toda su familia. Por María Frías. Por María Olivares. También por ella. Por Marisol Alvarado. Por ella y toda su familia. Por Olga Olivares. Por Patty. Morales. Por Prudencia. Por el Señor Ales. Por Teresita. Y por todas las familias. De los 365 días. Presentes y ausentes. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias Señor Jesús. Por permitirnos ver este amanecer. Te seguimos pidiendo tu gracia. Tu amor y tu misericordia. Guía nuestra alma. Guía nuestra mente. Guía nuestro espíritu. Te pedimos esa gracia. Especialmente en este momento de oración. Aparta de nosotros. Todo lo que nos preocupa. Todo lo que nos angustia. Todo lo que nos daña. Señor. Danos tu gracia. Para este momento de oración. Y que esta oración. Si es tu santísima voluntad. Acéptala como una ofrenda agradable para ti. Por la conversión de los pecadores. Acéptala por la salvación de las almas del purgatorio. Te lo pedimos Señor Jesús. Ven oh Espíritu de Dios. Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas. Que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven oh Espíritu de Dios. Espíritu de amor y de misericordia. Que enjundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma el bien. Dándole la fuerza irresistible. La perseverancia. Ven oh Espíritu de Dios. Espíritu de paz y alegría. Que confortas mi corazón sediento. Y viertes en la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impávido para las batallas. Ven oh Espíritu de Dios. Huespe. Huespe amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti. Tanto en los días de alegría. Como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Que penetra mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina. Y me confía en los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti. De este modo. Viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María. Que nos acompañe en este momento de oración. Y también a nuestro querido San José. Oh María. Madre Señora mía. Te ofrezco mi alma y mi cuerpo. Mi vida y mi muerte. Y todo lo que vendrá después de ella. Hacemos un momento de silencio. Ponemos nuestros agradecimientos. Solo nuestro agradecimiento. En las manos de la Santísima Virgen María. Para que se los entregue a nuestro Señor Jesucristo. Le decimos con toda confianza. Con toda fe. Pongo todo en tus manos. Oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal. Y concédeme la gracia de la pureza del corazón. Alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo. Especialmente de aquellos que esconden su malicia. Bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena. Tú eres mi refugio. Oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria. 7 de diciembre. Jesús dice. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. Diario 1397. A las tres ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión. Especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Espiraste, Jesús. Pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina. Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por solorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación a nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero amén amén Padre, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y sobre su cabeza, una corona de dos estrellas. Diario de Santa Faustina. Desde la mañana temprana, sentía la cercanía de la Virgen Santísima. Durante la Santa Misa, la vi tan resplandeciente y bella, que no encuentro palabras para expresar ni siquiera la mínima parte de su belleza. Era toda blanca, ceñida con una faja azul. El manto también azul, la corona en su cabeza de toda la imagen, irradiaba un resplandor inconcebible. Reflexión Papa Francisco. El camino de María hacia el cielo comenzó desde ese sí pronunciado en Nazaret en respuesta al mensajero celestial que le anunciaba la voluntad de Dios para ella. Y en realidad, es precisamente así. Cada sí a Dios es un paso hacia el cielo, hacia la vida eterna. Intenciones de oración al Papa Francisco en el mes de diciembre. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen, no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Virgen de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Es una alegría escuchar muchas voces. Especialmente los niñitos tocan tanto mi corazón cuando escucho a los niños. Ese coro como de ángeles que están rezando. Es algo hermoso y sobre todo me hace pensar hoy en el Evangelio. Que sean mansos y humildes estos niñitos con esa humildad, con ese amor. Están rezando, nos están acompañando y estamos aprendiendo pues mucho de ellos. Voy a compartirles un poquito pues hoy del Evangelio que es tan hermoso. Aprender cada día que Dios nos habla. Entonces voy a compartir algo breve del Evangelio y de Santa Faustina. El Evangelio de hoy pues nos dicen. En aquel tiempo Jesús dijo. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga. Yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra de Dios. Amo Señor. El Señor nos está invitando. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga y yo los aliviaré. Es una invitación siempre del Señor a su misericordia, a su bondad, a su confianza, a su descanso. Pues estamos terminando este año 2022. Si pusiéramos a reflexionar, mirar hacia atrás todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos. Hubo caídas, hubo alegrías, hubo tantas cosas. Pero en este momento, ¿cómo es tu carga? ¿Tu carga es ligera? ¿Tu carga es pesada? ¿Llevas carga o la has dejado? Como creo en una cita de Santa Faustina dice que había almas que iban llevando, cargando la cruz. Y había otras almas que llevaban arrastrando la cruz. Entonces, la pregunta sería, ¿tu carga la llevas cargando, la llevas arrastrando? ¿O cómo la llevas? ¿O la has entregado a esa invitación que el Señor nos dice hoy? Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga y yo los aliviaré. ¿Alguien quiere compartir? ¿Se ha sentido esa carga? Leti, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. No, soy Janet. Janet, perdóname. Les quería compartir muy breve. Ahorita que estaba con la cuestión de la novena a la Virgen, ya ves que ahorita hablamos y te dije lo que estaba pasando. Me puse y la escribí y luego se me dije, ay, Dios mío, pero esto es muchísimo, va a ser muchísimo para leer. Entonces, cuando ya me la puse, pues que la hice, se me hizo como que era nada. O sea, como que yo me sentía pues un poquito que iba a ser mucho, pero pues yo le pedí a Dios que me ayudara, verdad, que me lo hiciera, pues leve. Y fue una cosa como yo sentí y dije, ay, pero esto ya terminé. Así es de que, pues sí, si uno le pide a nuestro señor con fe, todas las preocupaciones que uno tiene, él se las hace a uno menor. No, no hay duda. No hay duda. Sí, pues nada más eso les quería compartir. Sí, muchas gracias. Y de hecho, yo le hablé a Janet, le dije, ¿puedes decir esta novena? Y ella dice, ¿pero cómo me meto al WhatsApp? Y yo le digo, pues escríbela, escríbela y es más fácil. Fue a último momento porque envió un mensaje a otra persona y no podía. Y a ella le dije, último momento. Y como miren, como ella dice, se me hizo, dijo, es mucho. No, pero cuando las dos rezando, meditando, dices, quería seguir rezando, ¿verdad? Sí, porque cuando ya terminé, sí, de hecho, sí, quería seguir rezando, pero dije, ya se terminó, ¿pero qué? Sí, sí, definitivamente que cuando uno le pide a Dios que te ayude en todo lo que uno haga, le pongas todo en sus manos, se ve, se ve las manos de él en todo lo que uno hace. Amén, y así es, y esa es la invitación que él nos está haciendo. Vengan a mí todos los que están fatigados, agopiados por la carga y yo los aliviaré. Yo los aliviaré. Esa, como dices, esa fortaleza. Sí, sí. Que Dios nos da, ¿verdad? Sí, sí. No, no hay duda. Nada más de eso les quería compartir. Gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, y también el Señor nos dice, Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aquí donde el Señor dice, Tomen mi yugo sobre ustedes, tomen mi yugo, me hacía pensar, me hacía reflexionar, que a veces llevamos una carga. Pero a veces si vemos a la otra persona, como anoche tuve la experiencia de estar con estas madres que tienen niños con autismo. Y yo decía, realmente mi carga no es pesada, pero al escuchar estas madres, todo lo que tienen que pasar, que a veces discriminan a sus niños, a veces no les prestan atención, a veces no les ayudan. Entonces, qué difícil para estas madres día a día, no es nada más como digamos un día, es todos los días, es todos los días. Unas tienen unos niños chiquitos, otras tienen niños grandes y adultos. A veces los niños ya, entre más grandecitos, a veces es más difícil sus emociones, que a veces ya no pueden controlar, porque pues ellos, no es que ellos quieran hacer eso. Es que ya está, es, no sé cómo explicar esta parte, no es porque ellos lo quieran hacer como maldad o algo. Es como ellos se están protegiendo en su forma de reaccionar. Una madre decía, siempre que él le dice a su hijo que ya es adulto, a veces pues el chico está creciendo. Ustedes saben como los adolescentes que se comportan, a veces tienen sus temperamentos que de repente de la noche a la mañana están como alterados, enojados. Y uno dice, pues ahora qué hice o por qué se molesta, si siempre le decía lo mismo. Y ahora por qué se está molestando, pero es porque ellos están creciendo. Y hay un momento en que ellos, pues no entienden por ese crecimiento que están creciendo interiormente. Están madurando y se enojan, se molestan. Entonces una madre de ella, ella decía, a veces su hijo, porque está en esta etapa de la adolescencia, y ella dice, ¿cómo, cómo, qué hacer en esos momentos? ¿Qué él reacciona así? ¿Qué hacer? ¿Cómo tranquilizarlo? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo tranquilizarme yo también? Por eso yo les decía, a qué seguir orando, vamos a seguir orando por estas madres, porque también es bien triste que a veces nosotros, nosotros, bueno yo, mi persona, que a veces andamos en alguna, digamos vamos a una tienda, anda una mamá con un niñito así, o anda una señora en sillas de ruedas. A veces necesitan ayuda. Y como aquí uno siempre anda a las carreras, entras, sales, entras, sales, ahí vas rápido, compras lo que necesitas, y a veces hasta te molestas. Si la persona ve en su sillita de ruedas, y ustedes saben que pues va despacito, no puede ir a la carrera, si no chocaría. Entonces va despacio, y a veces pues tenemos que pasar en ese pasillo, y qué hacemos, nos desesperamos, o qué hacemos, o le decimos, ¿quiere que le ayude? ¿Alguien de ustedes ha hecho eso? Que cuando una persona anda en una silla de ruedas, en un centro comercial, se han molestado, o le han dicho, necesita algo, han parado, en lo que ustedes iban, ustedes tenían un plan de ir a hacer esto. Pero ustedes hicieron un stop, como decir, se detienen, y miran alrededor, esa necesidad de ese prójimo. Alguien de ustedes se ha detenido, y le han dicho, necesita algo, le puedo ayudar, que no, que dice, aunque se me haga tarde, quiero ayudar, puedo, si está en mis manos ayudar a esa persona, la voy a ayudar. Ojalá que pues, que haga estas personas, y si no, pues que ahora que vayamos a las tiendas, y si llegamos a mirar a una persona, preguntarle, ¿necesitas que te ayude? Detenernos, no vamos a perder mucho tiempo, se imaginan esas personas, que a pesar que andan en sillas de ruedas, tienen que ir a comprar, tienen que hacer lo posible para alcanzar las cosas, que a veces están un poquito altas, y no pueden alcanzarlo. Entonces, tienen que esperar que venga alguien de la tienda, o alguien, ellos le digan, por favor, me puede ayudar y baje lo que necesito. Gloria nos estaba invitando a que este tiempo de adviento, visitemos a personas que sepamos que están enfermitas, o hablemos a personas que sabemos que están pasando por situaciones difíciles, o tan solo con escucharlas, tan solo con escucharlas, porque a veces, pues no hay palabras para consolar a esta persona, pero tan simple decirle, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien, te mando un fuerte abrazo, etc. Pero una palabra de aliento, una palabra de esperanza, te imaginas, puedes cambiar ese día a esa persona que quizás estaba triste, deprimida, y con ese mensaje que recibió de ti, le llega esa esperanza, le llega ese abrazo de sentirse que no estás sola, de que no estás solo. Ahorita todos estamos reunidos aquí rezando, pero después en la tarde, algunos de ustedes se han de sentir solos. Ahorita se sienten acompañados, porque pues todos estamos juntos, pero en la tarde, algunos se entran en esa soledad, o en esa tristeza. ¿Quería compartir algo, señor Alex? Sí, Leti, sobre el evangelio, cuando escucho que dices, o que dice el evangelio, o que dice nuestro señor Jesucristo, porque en el evangelio es nuestro señor Jesucristo que nos habla, le dice, toma mi yugo. No sé para ustedes qué es el yugo, pero para nosotros de Guatemala, el yugo es lo que se le pone a los güeyes. Entonces el señor lo meditó así, donde dice toma mi yugo, él está diciendo yo te estoy acompañando, si tú quieres que yo te acompañe, pues toma mi yugo y los dos, él nos va a guiar y no necesitamos nosotros, o sea, no necesitamos solo nosotros cargar, porque el yugo es donde se le pone a los güeyes para jalar una carreta. Es lo que se usaba antes, cuando no había, cuando no habían carros. Entonces el señor nos lo relacionó ahí, donde dice, él nos está ayudando a cargar todo el pesor de la carreta. Entonces cuando dice toma mi yugo, él va con nosotros, con esa carga, ya sea los problemas, y siempre vamos a tener problemas en la vida, a diario, a diario siempre vamos a cargar con esos, ese montón de cosas, pues. No más eso, Leti, gracias. Sí, muchas gracias, pero como dice, usted dice, vamos a cargar con ese montón de cosas, pero con la ayuda del señor ya no cargamos tanto, ¿verdad? Que no se destruye. Siempre cargamos lo mismo, a veces pensamos que cargamos menos, no, es lo mismo, lo único es que ya no se nos hace pesado, porque el señor nos está ayudando con esos, con esas cosas. Sí, aquí la invitación es pedir la ayuda a nuestro señor Jesucristo. Quizás sean las mismas cosas, quizás sean cosas diferentes, pero siempre recordar que debemos pedir esa ayuda al señor, porque imagínense nosotros solitos, pues no vamos a llegar, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, con la ayuda del señor podemos llegar, podemos aprender, pero también el señor nos ayuda, pero también nos invita a que ayudemos, a que ayudemos. Así como él nos ayuda, también nos invita a que ayudemos. Así como le dijo a Santa Faustina, he sido tu maestro, lo seré, lo soy y lo seré. Procura que tu corazón se asemeje a mi corazón, manso y humilde. El señor es nuestro maestro y siempre lo será cuando tú buscas a nuestro señor Jesucristo. Él siempre te va a ayudar y nos va a ayudar siempre. Y como le dijo a Santa Faustina, procura que tu corazón se asemeje a mi corazón, manso y humilde. ¿Y cómo podemos procurar que nuestro corazón se asemeje al corazón de nuestro señor Jesucristo? Donde nos dice, manso y humilde. ¿Alguien puede compartir? Buenas tardes, Leti. Buenas tardes. Sí, se me viene a la mente, ¿verdad, también, con todo lo que estás diciendo? Yo creo que también hay que ser humilde para dejarnos ayudar también, porque en la experiencia propia, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad, que he estado pasando con lo de mi esposo, de repente me acostumbro o me he acostumbrado a que para mí es más bonito ayudar, ¿verdad? A dar, pues, todo el tiempo, ¿verdad? Siempre, siempre me ha gustado hacer eso, pero no sé, esta vez siento, ¿verdad? Y veo la necesidad, pero que tenemos o lo que sea, y me preguntan, ¿verdad? Oye, ¿qué necesitas? Oye, dinos, ¿verdad? ¿En qué te podemos ayudar? Pero, como dices tú, a veces no hay palabras, este, cuando pasa uno, cualquiera situación, de uno decir, oye, pues, necesito esto, necesito lo otro, ¿verdad? Porque no, no, no sale de uno decir eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es que a veces, por ejemplo, yo misma me han dicho que te ayudamos o que necesitas dinero para hacer esto, un pago, necesitas comida o eso. Entonces, yo, mis respuestas han sido como, no sé, como me siento un poco de repente, dice uno mal, pero no sé si eso es lo que, lo que uno hace o no tener esa humildad de decir, las cosas será que no está uno acostumbrado que, bueno, yo no estoy acostumbrada que me den las cosas así nomás a la mano, fáciles. Yo siempre cuando, si, si me, me van a dar una ayuda, yo siempre prefiero como decir, ok, mira, tengo esto y por esto me puedes dar lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, siempre como dar algo a cambio, como que no recibir las cosas así nomás, así tan fáciles, así como que, que no me cuesten, dijera yo, ¿verdad? Pero no sé, no, a veces quisiera, bueno, especialmente ahorita, ¿verdad? Como tener como una explicación si es, si eso es no tener humildad o por qué yo me siento así, ¿verdad? De decir, este, de no querer recibir las cosas a veces así como, como te las dan, ¿verdad? Ten, así, entonces yo soy más como que, ten, te doy algo por lo que tú me estás dando, ¿verdad? De lo que yo pueda tener a la mejor, prefiero, como dicen a veces, las cosas materiales son para remediar los males, ¿verdad? Entonces, este, como que yo no sé si pongo esa barrera, no sé por qué, ¿verdad? Pero como que siento que, o he sentido que siempre me ha gustado dar, ¿verdad? O he estado en eso de dar, que ahora que me ha tocado que me den a mí, como que me siento, no sé, de complicarse. Sí, pero es, 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 perdón, es como decir, tú distes y llega el momento en que recibes, es el momento en que recibes, de esta forma, siéntelo así, es el momento que estás recibiendo, Tú compartiste antes, ahora te están dando a ti, entonces recibelo con ese amor, con ese agradecimiento y pues sí, a veces pasamos por algunas situaciones que dices no quiero dar lástima, no quiero que me tengan lástima, pero no, ellos no te están teniendo lástima, ellos te están ayudando porque te estiman, porque te quieren, porque te aprecian. Entonces míralo tú como ese que ahora estás recibiendo porque tú distes, como dicen, siembras y llega el momento en que cosechas, entonces ahorita es ese momento que cosechas, que estás recibiendo, que estás recibiendo, entonces siéntete feliz, siéntete agradecida y agradecele a Dios por estas personas que te han donado poquito, mucho, siéntete agradecida con ellas y quién sabe el día de mañana otra vez, Entonces estamos en este caminar que ahí vienen los momentos aunque tú compartes, vienen momentos que te comparten a ti y llega otra vez el momento que tú compartes y así, así es ese caminar, vas dando, vas recibiendo, vas dando, porque así es el Señor, el Señor nos da. Sí, 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 sí Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos sorprende, el Señor nunca nos deja solo, y también le dijo a Santa Faustina, no dejes de ser buena, si advierten que abusan de tu bondad, cuando a veces hay personas que son bien buenas, que comparten, y a veces las personas abusan de esa bondad, pero el Señor dice, no dejes de ser buena, y así tú, María Fernández, no dejes de ser buena, no dejes de ser buena, ahorita que estás recibiendo, da gracias, el día de mañana a ti te va a seguir tocar compartir, compartir, acompañar, entonces, y también Santa Faustina, el Señor le dijo a Santa Faustina, el Señor le dice a Santa Faustina, no dejes de ser buena sin advertir que abusan de tu bondad, cuando sea necesario, yo mismo intervendré en favor de ti, cuando el Señor sabía que las hermanitas abusaban de la bondad de Santa Faustina, era cuando el Señor intervenía para ayudar, para defender a Santa Faustina, también la humildad, la humildad es algo tan hermoso, tan hermoso como nos dice Santa Faustina, que ella, que ella, la humildad la mira como una flor, una flor hermosa, dice, oh humildad, flor hermosa, veo que son pocas las almas que te poseen, serán, porque eres tan bella, y a la vez tan difícil de conquistar, o si una y otra cosa, Dios mismo se complace en ellas, o si una y otra cosa, Dios mismo se complace en ellas, sobre una alma humildad, está entreabierta las compuertas celestiales, se imaginan que hermoso lo que está diciendo Santa Faustina, por eso ella dice, veo que son pocas las almas que te poseen, será porque eres tan bella, y a la vez tan difícil de conquistar, dicen, o si una y otra cosa, Dios mismo se complace en ellas, sobre una alma humilde, están entreabiertas las compuertas celestiales, se imaginan, entreabiertas esas puertas celestiales, para esa alma que es humilde, se imaginan estar ahí, y están entreabiertas esas puertas, que dice, yo quiero entrar, yo quiero entrar al cielo, entonces también nos dice Santa Faustina, un mar de gracias fluye sobre ella, oh que bello es una alma humilde, de su corazón, como de un incensario, se eleva toda clase de perfume, particularmente agradables, que atraviesan las nubes, y alcanzan a Dios mismo, se imaginan, un alma humilde, dice que fluye como un perfume, se eleva ese perfume, de esa humildad, de esta persona, de esta alma, y traspasa las nubes, traspasa las nubes, y llegan hasta Dios, alcanzan a Dios mismo, atraviesan las nubes, y alcanzan a Dios mismo, llena de gozo su santísimo corazón, el Señor se llena de gozo, cuando mira, que alguien es humilde, ¿se imaginan? Nuestro Señor feliz diciendo, ay mira, bueno, no dice así, pero es feliz de mirar a su hija, que es humilde, que es humilde. También dicen, dice Santa Faustina, a tal alma Dios no niega nada, tal alma es onipotente, ella influye en el destino del mundo entero, a tal alma Dios la eleva hasta su trono, cuanto más ella se humilla, tanto más Dios se inclina hacia ella, la persigue con sus gracias, la acompaña en cada momento, con su onipotencia, tal alma está unida a Dios, de modo más profundo. Oh humildad, arriáigate, arriáigate profundamente en todo mi ser, oh Virgen purísima, pero también humildísima, ayúdame a conquistar una profunda humildad, ahora comprendo por qué hay tan pocos santos, por qué son pocas las almas profundamente humildes, aquí también nos dicen, por qué hay pocos santos, porque el Señor nos invita a esa santidad, pero tenemos que comenzar con esa humildad, y como Santa Faustina le dice a la Virgen, oh Virgen purísima, pero también humildísima, ayúdame a conquistar una profunda humildad, y como también Santa Faustina dice, humildad, arriáigate profundamente mi ser, es como diciendo, humildad, quédate en mi corazón, quédate en mi ser, es lo que Santa Faustina está pidiendo, esa humildad que crezca en su alma, en su corazón, y en su ser, para terminar pues, vamos a hacer la oración para obtener la gracia de ser misericordiosos con los demás, hoy el Señor nos invito a ser mansos y humildes de corazón, y qué mejor manera terminar esta reflexión, con la oración que Santa Faustina hacía todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Santísima Trinidad, cuantas veces respira mi pecho, cuantas veces late mi corazón, cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil, es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, deseo transformarme en tu misericordia, y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo, ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo, y acuda a ayudarla, que nuestra mirada, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, siempre veamos, veamos lo bello del alma del prójimo, y acudamos a ayudarla, así como dice Santa Faustina, también dice, ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tomen en cuenta las necesidades de mi prójimo, y no sean diferentes a sus penas y gemidos, que el Señor nos dé esa gracia de que, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, si escuchamos esa necesidad del prójimo, escuchemos y ayudemos esa pena y esos gemidos, también dice, ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos, que el Señor nos dé su gracia, para que nuestra lengua, solo siempre demos palabras de consuelo, palabras de perdón, no palabras negativas, siempre en nuestros labios esté la palabra divina de nuestro Señor Jesucristo, esté la palabra de la misericordia, la misericordia del amor, ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo, y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas, que Dios nos dé la gracia y bendiga nuestras manos, para siempre estar ayudando al prójimo, cuando se cae, cuando tropieza, que nuestras manos siempre estén para bendecir, para ayudar. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Que el Señor nos dé la gracia y nos dé su bendición en nuestros pies, que aunque a veces nos duele, a veces no podemos caminar como antes, que Dios nos dé esa gracia para siempre estar apoyando, acompañando en el caminar a una persona, al prójimo. Ayúdame, Señora, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Le pedimos la gracia a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro corazón siempre haga una intención de ayudar, de perdonar, de escuchar. Que nuestro corazón sea esa morada de nuestro Señor Jesucristo. La morada de la misericordia, la morada del Espíritu Santo. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras, palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transforma en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que Dios nos dé su gracia, su misericordia para siempre ayudar al prójimo, especialmente a estas madres, a estas personas que siempre necesitan y que son muy discriminadas en la sociedad. Gloria, ¿tenías un comentario? Si no, ponemos al Santo Rosario. Muchas gracias.